Roma, Grecia, todas las democracias fracasan, porque la gente es muy estúpida. Si aplastas a las masas, ¿quién erige tus monumentos? ¿Quién te adorará? No, las personas se destrozan por sí solas. Solo hay que empujarlas un poco. Luego entras tú y los salvarás. Como el César. Como el César. Qué puto asco. ¿A quién le aplasto los huevos? A mí. Con tu equipo. ¿Cuál es su nombre clave de mierda? The Boys. Uff. ¿A quién se le ocurrió esa porquería?